En el Cantón Gualaseo, Matías Abad, gobernador de la SUAI, mediante rueda de prensa, informó acerca de cómo avanzan los procesos para el proyecto de construcción de una vía de cuatro carriles que conectará a varios de los cantones nororientales del país. Indicó que ya cuenta con un gran porcentaje de avance en los estudios, por lo que esperan ver ejecutada la obra en un futuro cercano. Los estudios tienen ya un nivel de avance importante, hemos pedido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que hubo una transición ahí que demoró algunas cosas, pero nuevamente estamos retomando el apoyo para que se pueda gestionar y se pueda ante todo cumplir con los valores que se están adeudando, por así decirlo, para que se pueda tener el estudio definitivo y eso poderlo incluir dentro del Plan Nacional de Concesiones y a futuro poder lograr esta obra que es tan necesaria y que ha estado relegada, por tantos años, no es un tema de este gobierno, sino creo que ya van algunos años, por no decir décadas, que se ha venido con esa idea de poder realizar esta ampliación de la vía. Comunicó que es una obra primordial para los cantones. Recalcó que en época de feriado, las vías colapsan por la gran cantidad de tráfico vehicular existente. Mencionó que se encuentran analizando alternativas para que el proyecto se convierta en algo autosustentable. En ciertos momentos, en ciertos feriados, sí se evidencia la necesidad por todo el flujo vehicular que esto genera, lo cual también da a entender que, ante eventualmente, algún tipo de mecanismo de contribución o de autosustentabilidad podría ser plenamente factible. De igual manera, explicó que han sufrido varias demoras en la intervención de vías de primera necesidad, como es la de Gualaseo Limón, Cuenca Girón Pasaje, Naranjal El Empalme, entre otros. Esto sería por el cambio de autoridades gubernamentales. Esa vía también está dentro de las priorizadas. Está la Cuenca Girón Pasaje, la Cuenca Molleturo, Naranjal El Empalme. Como dijo, hubo ahí una transición, justamente, poco después del mes de mayo, el cambio de ministro, y eso requiere también un cambio del equipo, y eso ha hecho que, de alguna manera, se tengan cierta demora todos estos procesos. Pero, nuevamente, los estamos retomando. Justamente, el día de ayer hablé con el señor subsecretario, y dentro de las priorizaciones están las obras que acabo de hacer referencia. El gobernador manifestó que la vialidad es uno de los ejes fundamentales en los que se encuentra trabajando la actual administración.